¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahora subece 10 ¡Vamos! ¡Sati! Tomá yé y medio... Tomá yé y medio ¡Con él, con él! ¡Vamos! ¡No lo damos! ¡Estále ahí! Sin falta, nos está, nos está! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Otra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 Ahora, a los demás trabajadores, voy a presionar, primero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pacias! ¡Gracias, pacias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, que nadie se hace! ¡Ey! 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 ¡Me corre! ¡Ey! ¡Bueno, no, no! ¡Aguanta! ¡Ahí está, va! ¡Aguanta! ¡Aquí chico! ¡Aquí chico! ¡Que no jale! ¡Bien! ¡Al medio! ¡Hey! ¡Hey! ¡Paso! ¡Los grabas! ¡Los grabas en la voz! ¡Que voz! ¡Bol! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bol! ¡Uno, Leo! ¡Bol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mate! 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 Emala. ¡Vamos. ¡Amen. ¡Vamos, vamos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Se caen! ¡Bien, Mati! 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 No, no, no. nos dijo el juez que nos avisa no, no me dice preguntale cuanto va, decirle el juez cuanto va salilo vos, salilo vos, toma el 5 Bruno salilo, 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 salilo juez cuantos vamos tanque esperá no sigas corriendo al pedo no, no, no salilo, salilo, salilo muy fuerte y cuatro, al lado salilo, salilo, salilo salilo, 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 salilo salilo, salilo, salilo ¡No, Lela! ¡Abre con cinta! ¡Dale, dale! ¡Solo Esteban! ¡Gracias! ¡Esperalo, esperalo! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Bien, hombre! ¡Solo, solo! ¡Uno, bajo! ¿De cuánto? ¡Solo, bajo! ¿De qué sabe? ¡Uf! ¡Ah, sí! Bueno, eso! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, la presión! ¡Abierto! ¡Fabri! ¡Bruno, con eso! ¡Legaste! ¡Llevan, rápida! ¡Llevan, rápida! ¡Llevan, rápida! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Llevan, rápida! ¡Cuandros! ¡Márdenos, Intro! ¡Llevan, rápida! ¡Air�x, el 911! ¡Llevan, rápida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fastel ecosystem! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! ¡Vale! 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 ¡Vale Ahí viene, ahí viene